Vamos con otro videito. Hay videos que yo generalmente tengo en mente, ¿ok? Los tengo ahí más o menos preparados, los tengo en cartera, ¿ok? No necesariamente... Yo nunca hago un script de mis videos, ¿ok? Jamás, jamás, jamás. Excepto un par por ahí, sí, hay un par que hice, sí. Uno que tenía que ver con... de ventas, este, 20 locuras y no sé qué cosa. Lo grabé en el techo y otro... Ah, no sé, no... Diez cosas que detesto y una chapa. También tuve que hacer un script de cuáles serán los eventos que a mí me causaban distorsión, ¿ok? En mi cerebro, digo. Pero este me venía dando vueltas, sin embargo, no lo había planificado, ¿ok? No lo había planificado. Canadá, loco, Canadá. ¿Qué cosa es Canadá, no? ¿Qué cosa es Canadá? Un pedazo de hielo ahí encima de Estados Unidos. Es un iceberg. Para mí es un iceberg. Un iceberg con unas cuantas carreteras, gente peleada, yo hablo inglés, yo hablo francés, yo no hablo francés, yo no hablo inglés, entonces no te dirijo la palabra. Ahora, no voy a llenar este documento porque está escrito en francés y yo hablo inglés. Y el otro le dice lo mismo, voy a esta facultad donde solamente se habla inglés y yo hablo francés. Y Justin Bieber y Pam Anderson y Jim Carrey y el primer ministro, Trudeau, Justin Trudeau. Y un filósofo que a mí me llama mucho la atención, que curiosamente también es psicólogo, psicólogo clínico como yo. Junto a Jordan Peterson, que no le entiendo nada, realmente no le entiendo nada. Bueno, le entiendo todo, pero no sé, yo no entiendo por qué le han dado tanta bola a este sujeto. Es un monstruo, es un monstruo a nivel mundial. Pero, ¿qué tiene Canadá, loco? ¿Qué tiene Canadá? Sí, es una frontera enorme, enorme, enorme con Estados Unidos ahí arriba. Bueno, yo recuerdo que cuando era niño viajábamos con mi vieja, viajábamos a Nueva York bastante y a New Jersey. Porque teníamos los proveedores, este, la parte, por mi parte paterna, mi padre siempre ha sido un profesional, ¿ok? Un profesional. Este, pero por la parte materna han sido siempre empresarios, gente de la selva peruana. Este, son gente que se dedica a los negocios, ¿ok? Independientemente de que estudiaron, se dedican a los negocios, ¿ok? Y, este, viajábamos con mi vieja a estas ciudades, a New Jersey, a Nueva York, generalmente Manhattan. Simplemente nos estacionábamos ahí. Un hotel que ya nos conocían, el Stanford. Este, creo que quedaba en la 42, no me acuerdo. Broadway, por ahí cerca. Este, y siempre se nos ofrecían los tours a las cataratas de Niágara, las cataratas de Niágara. Y mis viejos se habían ido, mis tíos se habían ido, mis tías se habían ido. Y a mí nunca me interesó, nunca me llamó la atención ir a ver un, una caída de agua que reventaba en unas rocas. Nunca me interesó, nunca conocí Canadá, nunca conocí Canadá. Viví en Los Ángeles hace treinta y pico años y nunca me interesó subir un poquito más a Oregon, Washington State y conocer Canadá. Nunca me llamó la atención, nada de Canadá, ninguna universidad. Tienen universidades interesantes, la McGill's, la British Columbia University. Por ahí tienen algunas universidades. Pero, nunca los he considerado, nunca... Es que nada, nada que venga de Canadá a mí me llama la atención. Es que nada, nada, nada. Sé que son unos monstruos, monstruos en hacky, ¿ok? Son unos monstruos, no hay como el canadiense. El canadiense la rompe, la rompe. La rompe... Josh Richards, un pendejo de TikTok, la rompe también, ojo, ¿ok? Vea que tendrá 18, 19 años. También es canadiense, cosa curiosa. Cosa curiosa. En Canadá no hay nada. No hay nada. Ahora, cosa curiosa. Me llama la atención que los canadienses efectivamente, y hay que reconocerlo, pelearon la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y cada vez que Estados Unidos acomete una invasión, Estados Unidos acomete invasiones persiguiendo la libertad, ¿ok? Y que es parte de la cultura americana y sobre todo de la cultura militar, del ejército americano. Perseguir la libertad, ¿ok? Es por eso que Estados Unidos nunca toma territorio en aras de hacer excavaciones o robarse el petróleo, ¿ok? O llevarse el petróleo en todo caso. Lo que hace es dejar bases militares, ¿ok? Esa siempre es la estrategia americana. Y Canadá, cada vez que Estados Unidos acomete una invasión, Canadá los acompaña, ¿ok? Como los australianos, como los británicos de vez en cuando, también los acompañan, ¿ok? A los yankees los acompañan este tipo de naciones, cuyo lenguaje, por supuesto, es el inglés, ¿no? O, bueno, fundacionalmente el inglés, sí. Bueno, Canadá es francés e inglés. Francés e inglés, sí. ¿Pero qué hay en Canadá, loco? ¿Qué mierda tiene Canadá para ofrecerle al mundo? Bandas. Me acuerdo ser muy, 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 muy jovencito, que no sé, tenía 14, 15 años. Y aquí, aquí en Miami Beach, llegué con mi vieja y escuché una banda, Loverboy, Loverboy. Nunca me... Everybody is working for the weekend. Es una canción que... Después de escuchar Los Pistols o de escuchar Ramones, esa música no te llamaba la atención. Pero me acuerdo que venía de Canadá, venía Loverboy, una banda canadiense, loco. Nunca me voy a olvidar. Y después hay... Bueno, no sé. Nunca han podido irrumpir en Hollywood. No tienen una verdadera producción internacional. La producción, este... El canadiense, más que todo, es vernácula, ¿ok? Este... Es para su región. Este... Son parte del Commonwealth, ¿ok? De... Británico, ¿ok? Este... Lo mismo que Australia y muchas colonias, este... Del Caribe, a nivel mundial, del África. Este... Pero... En realidad no me dice, no me dice mucho, loco. No me dice nada. Canadá es un país que no me dice nada. No me dice nada. Las Olimpiadas de invierno seguramente caen en dos o tres ciudades canadienses. Después, ¿qué es loco? Es que nada. Sin embargo, sin embargo, algo que me llama la atención del canadiense, curiosamente, es que son muy... muy impertinentes en todo lo que se refiere a las ventas, al digital marketing, ¿ok? Les gusta mucho este tema. Son muy hábiles. El canadiense, este... Va viendo lo que el americano está haciendo, ¿ok? Pero de alguna manera lo mejora el canadiense. El canadiense lo veo como más intrépito. En todo lo que es digital marketing y ventas, el canadiense es más intrépito. ¿Ok? Cuando yo veo mensajes, este... Publicidad que sale, este... Por la internet. Este... Yo quiero siempre saber cuál es el origen de este fulano. Bueno, ¿de dónde vienen? Vamos, en Canadá hay muchos inmigrantes, ¿ok? Hay muchos inmigrantes del Middle East, del Medio Oriente, ¿ok? Este... Muchos hindúes, ¿ok? Que han prosperado mucho. Son doctores, son abogados. Pero están también los empresarios. Es una sangre... La... Es una sangre... Este... La sangre semita tira... Tira mucho, ¿ok? La sangre árabe también tira mucho. Este... Al tema de los negocios, ¿ok? Pero también son grandes profesionales, grandes profesores de grandes universidades, ¿ok? Pero yo los veo que son muy, muy, este... Muy intrometidos. Se meten en todo el business de los americanos, ¿ok? Y lo quieren, lo quieren, lo quieren irrumpir y lo terminan hasta mejorando. Cosa curiosa que yo noto en los canadienses. Este... El Canadá tiene un sistema, este... Migratorio de mucha apertura, ¿ok? Es muy accesible, este... Viajar al Canadá, caer de paracaidista y eventualmente... No sé, al cabo de seis meses, un año, un año y medio, dos años, lograr la residencia, ¿ok? Este... Es más, yo tengo familia que vive en Canadá. Familia por parte de la madre de mi padre, que era alemana. Este... Viajaron como alemanes desde el Perú. Viajaron como alemanes desde el Perú a Canadá y hacen su vida en el Canadá. Ay, ya tienen más o menos 25... Sí, 25 años, más o menos. Este... En... Viviendo en Canadá como alemanes, ¿no? Este... Porque, claro, vienen del palo paterno. El palo paterno de mi abuelita. Yo venía del palo materno cuando yo fui a sacar mi ciudadanía alemana en la embajada alemana de Lima. Me acuerdo que me la negaron porque decían que yo venía del palo materno, no del palo este paterno. De la ciudad de Hamburgo, ¿ok? En Alemania. Entonces, esta gente, que son familia mía, vive en Canadá y han hecho una vida de la puta madre. Por lo que me cuenta mi familia, mi madre, mi padre. Primos, primas. Que me han relatado más o menos cómo les ha ido, ¿no? Ahora bien, pero el tema es esta indiferencia a todo lo que venga de Canadá, ¿no? Es una indiferencia de la puta madre. Es una indiferencia. Pero es que, ¿qué hay en Canadá, loco? Bueno, ¿qué hay? Algo muy interesante de Canadá es que, así como Suecia, como la misma Dinamarca, como Bélgica, como la misma Finlandia, Noruega, practica una suerte de socialismo liberal. Bueno, los países que acabo de mencionar, en realidad, la mayoría son monarquías, ¿ok? No, no Canadá, no Canadá. Pero promueven la educación gratuita y la salud gratuita. Es decir, si naciste en Canadá, la salud es gratuita. Aquí me cuesta un huevo de guita, un ojo de la cara. No solamente mi seguro médico, sino mi seguro dental. Es una locura lo que me cuesta. El seguro dental no cuesta tanto. Digo, yo tengo el premium, el que me permite acceder a mejores servicios. Tienes que pagar un poco más, obviamente. No, no un poco más, bastante más. ¿Ok? El tema es que acá todo eso es muy caro. Acá de eso te cuesta mucha guita. En Canadá todo eso es gratis, loco. Una vez que tú logras la ciudadanía o la residencia canadiense, todo eso es gratis. Y acá nos hemos matado por la salida del Obamacare, que para mí es el gran éxito del Partido Demócrata de los últimos 25, 30 años. El gran éxito, el enorme éxito que Trump se quiso tirar abajo y no pudo. Era tan fuerte, tan alegógicamente construido, de una manera rotunda, sólida. Espero que perdure para muchos y muchos años más, porque es un gran seguro. Para un país que no tenía un seguro, no es gratuito, hay que pagarlo, hay que pagarlo. Pero Estados Unidos no lo tenía, ¿ok? Y nunca va a tener un seguro gratuito. Acá el seguro médico y el seguro dental hay que pagarlo. Pero, sin embargo, Canadá me sigue diciendo nada, me sigue diciendo nada, me sigue diciendo nada. Esa hojita que las representa, esa bandera, la bandera es bonita, hay que reconocerlo, la bandera es bonita. Pero esa hojita que los representa... ¿Ustedes creen que es Canadá? Que quieren gritar al mundo, aquí estoy, loco, aquí estoy. Y nadie los escucha. ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? ¿De dónde estás? ¿Qué pasa contigo? ¿De dónde vienes? Ahora, cosa curiosa que el canadiense cada vez que viaja lleva la bandera. Cada vez que ustedes estén en un aeropuerto, no necesitan saber si este fulano es americano o británico, o canadiense o australiano. El canadiense siempre lleva la bandera, tienen el orgullo de ser canadienses, cosa curiosa. Parece que más que todo el sajón, que el descendiente de franceses. Más que todo el sajón es el que se siente orgulloso de ser canadiense, ¿ok? Pero yo veo mucho eso. Y han dado grandes investigadores, porque tienen grandes universidades, que son gratuitas, están también las universidades privadas, pero tienen grandes universidades gratuitas, donde se realiza muchísimo la investigación. Otra cosa que me llama la atención de Canadá, es que practican las mismas políticas de venta que los Estados Unidos, y que tienen las mismas carreteras que Estados Unidos. Todo eso a mí me llama realmente la atención. Es muy interesante. Está lloviendo, una lluvia muy bonita en este momento. Pero, en realidad, sigo pensando que cada vez que veo hacia arriba, no veo nada, no veo absolutamente nada. Canadá, para el americano, se los digo así, así claramente, para el americano, el americano yankee, del Midwest, Canadá es un muerto. Canadá es un muerto. En líneas generales, para la gente de Pensilvania, para la gente de Nueva York, para la gente de la Florida, de Texas, de Mississippi, de California, de New Mexico, de Colorado, de Ohio, de Iowa, de South Dakota, de Wyoming. Canadá es un muerto. Es un muerto completo, que no existe, que no tiene silbato en el universo. Eso es Canadá. Sin embargo, yo estoy equivocado, porque Canadá no es eso. Canadá es un monstruo, un monstruo de país. No sé la población de Canadá. Canadá debe tener, en mi estimado, ok, si estoy equivocado, corríjame, por favor, entre 35 y 42 millones de habitantes. Por ahí me equivoco, pero no tiene, no, está por ahí, ojo, eh. No tiene, Canadá no tiene más. Canadá no tiene más. No tiene más. No tiene más. A mí no me dice nada Canadá, loco. No me dice absolutamente nada. 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 A mí no me dice nada. Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Un día de lluvia, loco. Un día de lluvia. Este día va a ser... Ya me lo imagino. Ya la veo venir. Chau, chau. Adiós.